En cada región van naciendo hombres y mujeres quienes por su forma de ser y de relacionarse con los demás empiezan a convertirse en líderes naturales que terminan guiando a quienes les rodean, familiares, amigos, comunidad, hacia nuevos caminos, generando los cambios que se requieren y necesitan. En el Día del Orgullo Tolimense hacemos un homenaje póstumo a la memoria de un hombre que tuvo esa visión de futuro, el ibagreño Luis Humberto Gómez Gallo, quien nace el 26 de junio de 1962 en el hogar que conformaron Octavio Gómez Serna y Cielo Gallo de Gómez, siendo el segundo de cuatro hermanos. ¿Cómo define sus familiares, amigos y líderes a Luis Humberto Gómez Gallo? Fue un ejemplo en todos los sentidos de la palabra. Era un hombre amable, generoso a morir, que siempre tenía una sonrisa en su rostro. Yo creo que todas las personas que él lo conocimos, que compartimos con él, tenemos grabada en nuestra mente y en nuestro corazón esa peculiar sonrisa, como achicaba esos ojos de esa manera tan especial y esa sonrisa tan generosa, tan llena de amor y de amabilidad siempre. Él era un hombre jovial, era un hombre de un alma refrescante, o sea, estar cerca de él era agradable porque él tenía esa jovialidad, esa simpatía, ese buen trato, ese respeto por cada persona. Entonces, pues eso lo hacía él una persona agradable y la gente se sentía bien a su lado, se sentía bien conversando con él. El amigo que todos los días está ahí, el amigo que todos los días llama, el amigo que propone cosas, el amigo que trabaja en equipo, el amigo que escucha, el amigo que tiene calidad humana. A sus 18 años viaja a Bogotá para iniciar sus estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad Católica de Colombia. Más adelante se especializa en Administración Financiera de la Escuela de Administración de Negocios EAN y en Derecho Constitucional de la Universidad de Esternado de Colombia. Sus inicios en política. Tuve la feliz oportunidad de conocer a Luis Humberto Gómez Gallo a la edad de 14 años y ahí vi un muchacho impetuoso, trabajador, con mucho talante y además con mucho futuro político. Ahí comenzamos a encaminar por barrios y veredas de la ciudad de Ibagué. Él acompañaba a mi mamá cuando estábamos en el colegio, a él le gustaba mucho acompañar a mi mamá a sus reuniones y sus cosas políticas. En la universidad él fue líder estudiantil, él era un líder universitario allá. Y él llegó a Ibagué y estaba supremamente interés, después de graduado y todo, como ingeniero. Luis Humberto era ingeniero industrial y él llegó a Ibagué una vez graduado y siguió muy interesado en la política. Él estaba todo el tiempo pendiente de eso, le fascinaba, siempre le fascinó. Durante su gestión como secretario de Transporte del Tolima, se dedicó a recorrer el departamento para ofrecer alternativas a las comunidades en sus vías secundarias y terciarias. Esa es la primera oportunidad que tiene Gómez Gallo para recorrer el departamento y empezar a conocer de primera mano el sentir y las necesidades de todos los municipios del Tolima. En 1994 formó parte de la lista del Senado en el segundo renglón de Guillermo Angulo Gómez. Por ello, en 1996, a sus 33 años, se posesionó en enero como senador de la República, siendo en ese momento el congresista más joven de la colectividad. Mi padre fue un hombre que desde el Senado de la República ha ido muchísimo por su departamento y por su país. Fue un gran hombre visionario de lo que debería ser el departamento del Tolima y de lo que debería ser nuestro país. Yo creo que fue un hombre que dejó un legado grande a todos los políticos de la región sobre el amor que debemos manifestar día a día por nuestro departamento, por nuestra ciudad de Ibagué. Empezamos a conocer sus calidades de líder, sus calidades de senador, sus calidades de estadista, porque cuando hablábamos con él y hablábamos en equipo, él siempre pensaba en la viabilidad territorial del Tolima. Y entonces planteaba proyectos interesantes como el Corredor Ferro Buenos Aires-Puerto Salgar, la Zona Franca, el Túnel de las Lilias, la navegabilidad del Río Magdalena. Algunos de esos proyectos él coayudó ante Planeación Nacional y el Gobierno Nacional para que fueran una realidad en el departamento del Tolima. A nivel familiar, para Luis Humberto Gómez Gallo, sus hijos fueron su mayor orgullo. Él siempre se encargó de que nosotros, esa hermandad, nunca se rompiera. Y yo como hermana mayor, desde el momento en que él partió, en que él nos dejó físicamente hablando, me puse una meta y es mantenernos unidos porque somos hermanos y ellos para mí son ese pedacito de mi padre que tengo acá conmigo. Hoy recordamos a Luis Humberto Gómez Gallo, el hombre, el hijo, el hermano, el amigo, el líder, el tolimense comprometido con su región que siempre se sintió orgulloso de sus raíces tolimenses. Luis Humberto Gómez Gallo vive en el corazón de muchos tolimenses y eso me doy cuenta hoy día, después de 10 años casi, ya que cumple este año de haber partido, yo me encuentro con líderes, con hombres, con mujeres de todas las edades y ver cómo lo recuerdan aún con lágrimas en los ojos. Eso es lo más bonito, que me paren en la calle y me digan su papá lo recuerdo, lo extrañamos porque me han dicho, lastimosamente no hemos encontrado un hombre a quien seguir y admirar con esa pasión que él generaba. Fui una de 10 personas que un día nos escondimos en el centro comercial La Quinta para decirle que arrancara, que era la oportunidad de él y que nosotros estábamos ahí para darle todo el apoyo como hasta el día en que se fue. Me queda la gratitud de serle fiel hasta el día que me muera. Yo estaré con él siempre recordándolo, orando por él y diciéndole al Señor, gracias, gracias por habernos regalado este ser humano maravilloso. Solamente en él hubo cariño para sus amigos, era amigo de sus amigos. Un hombre que vibró con las notas musicales del Bunde y se crió escuchando los instrumentos de cuerda en su casa, al ritmo de voces melódicas que cantaban los acordes de bambucos, guabinas, racaleñas, pasillos. Amaba las cabalgatas y siempre disfrutó cada festival folclórico. Siempre se sintió orgulloso de la gastronomía de la región que difundía y patrocinaba cada vez que era posible. Un hincha comprometido con su equipo, el Deportes Tolima que llevaba en su corazón. Luis Humberto Gómez Gallo es un hijo ilustre del Tolima, a quien hoy le rendimos homenaje póstumo por ser un digno representante de la cultura tolimense, por haber dejado en alto el nombre del Tolima, por amar esta región y sentirse orgulloso de tener en su sangre el coraje y la fuerza de la raza pijao.